Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como enseñaste a hacer Con un grito en carne viva en mi cuerpo En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con un corazón abierto Por ser algo no perfecto Hola gente, estamos, como están apreciando Estamos frente a un hermoso paisaje Como ven, estamos ya casi por llegar al anexo de Pariamarca Y bueno, este recorrido lo estamos haciendo desde arriba Desde el cerro más alto que ven Y bueno, desde ahí estamos caminando Para apreciar este hermoso paisaje Bueno, así como ven Son exactamente las 6 en punto de la mañana Y ya el sol está por salir Para que vean este hermoso paisaje Bueno, acompáñenos a seguir descubriendo Las tierras de Pariamarca Gente, estamos frente a Pariamarca Y ya nos falta media hora para llegar Ya llegamos Ahí vamos Y ya nos falta Y ya nos falta Y ya nos falta Y ya nos falta En ese momento me perdí, perdí la fe con que viví, todo este tiempo, yo tan cerca de ti, yo tan lejos de aquí, de qué sirve el amor, y te tienes que ir. No sé cómo regresar a lo que era antes de que tú llegaras, cómo recuperar la mano que creaste en mí, en tu mirada, hasta tu mirada.